La cena, lo que es la venta, la reserva del cubierto ya está abierto y ese día se procederá a la entrega de los premios. Hoy sabremos quiénes son, pues por orden, cada una de ellas, se ha conseguido el primero, segundo, tercero en la clasificación, pero el día 26 de julio recibirán los premios y estarán fuera de nervios, fuera de concurso, cantando para los asistentes. Así que anótenselo en su agenda. El 26 de julio, una cita con la copla, el apeña, el pillayo. Bueno, de estas cinco participantes, tres son malagueñas y dos de Semilla, han pasado de muchísimas provincias andaluzas. Y ahora llega el turno de una malagueña, pero que además es de Rincón de la Victoria. Yo estaba esperando que aplaudieran, vamos. Y cuyo que es lo que toca. Y luego por parte de Rincón. Ella ha elegido para interpretar en primer lugar una composición del año 60, al menos es lo que datan en los libros de Copla. La primera versión fue grabada en el año 60 por Marifé de Triana. Composición de León, Molina, Moles y Quiroga. Esto había que verlo, no escucharlo en la voz de Marifé. Esto había que verlo, su puesta en escena. Esa loga, cómo la hacía ella. A ver cómo la hace ella, la rinconera, Carmen Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Buenas historias! Siempre escondiendo mi pelo Por las cortinas del vino Pero no ambiciono más fortuna Que mi corazón desierto En la plaza de la luna Entre las sombras del vuelo Prisionera de ilusión Rezo a la cruz de mi alfombra La vida, la vida me uso traición Y por esta sin razón Me conoce mejor La nova La vida, la vida me uso traición La noche en el pelo Soñaba vestirse En la plaza de mi alfombra Y un día son rosas Cayeron al suelo Con cuatro palabras No te quiero ya A nadie me uso victoria Y el mar con beso alegría Se hundió Sin penas mi gloria Y el mar De las marías La loba Vaya una fama No callarse Que más va Pero a ver Quien me lo llama Con la cara Levanta La loba Partía salarte Y dejudar Con un galé Y para llamarle Mi cobarde Al quien engaña Es una mujer Al pared De mi alfombra Mi cárcel de condenación Y aunque quiero ser La roda No me deja El corazón Nada me deja El corazón El corazón Cloud El código Que más bueno La roda Si un héroe de plata Me sigue bebiendo Un día una masa Lágrima en la buscar Y de que su hijo Le aparta diciendo Perdóname, no, no, la quiero ya Palabra de mi historia Palabra de ese engaño Devuelve a su memoria Al amor de tantos años La loba Ese es mi novice No callarse ¿Qué más va? Vien a ver Pero a ver si tú eres hombre Para olérmelo quitar La loba Para que asalarte Y de jugar con un querer Y para llamarle cobarde Si no cumple tu deber Pon la cruz Que hay en Chancoba Que no digan con razón Que eres hijo de la loba Y no tienes corazón Y no tiene corazón Y no tiene Corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias